Quiero hablar de un temita Y esto es con todo el respeto que se me merecen Sobre todo las chicas que son mayoría las que me siguen El 90% de mis seguidores son mujeres Hay una estupidez, no sé Hay varios grupos como que catalogan a las muchachas En unos las llaman resecas, en otros las llaman maduras En otros las llaman sugar mommies Bueno, en fin Yo tengo la suerte, la ventaja de que la gran mayoría de las que me siguen a mí Son chicas muy atractivas La gran mayoría son mayores a los 40 años Y son muy bonitas, todas Esto que quiero decir, ojo, no es nada mal pensado Es simplemente que me parece bastante estúpido Que estén llamando resecas simplemente porque Cesa la menstruación para la gran mayoría de las mujeres A partir de los 50 años Pero hello Son mujeres que no dejan de ser mujeres simplemente porque se les va la menstruación Definitivamente A mí en mi caso me gustan las mujeres Aunque yo no quiera me gustan las mujeres O mejor dicho, me llaman la atención las mujeres La cuestión está en que Afortunadas las que puedan ya pasar de los 50 años Y digo afortunadas porque Desafortunadamente hay muchas muchachas que no se están cuidando Que están muriendo muy jóvenes Unas en partos, otras por enfermedad de transmisión sexual Otras por feminicidio No sé en otros países Pero aquí el más del 50% de las mujeres Que mueren en manos de sus compañeros Son menores a los 35 años en mi país En República Dominicana Y esto es porque yo voy chequeando Cada vez que aparece una muerte Yo voy chequeando las edades Son mujeres en edad productiva La gran mayoría Y duele, eso duele Y República Dominicana Es uno de los países más violentos Que yo creo que hay Tenemos una cultura bastante violenta Desafortunadamente Y eso a mí me da pena Porque aquí es donde he nacido Aquí es donde me he criado Y aquí es por lo visto que voy a morir Y digo por lo visto porque En mí no hay planes de salir de acá Y bueno La cuestión está en que chicas Y los chicos Me parece bastante estúpido Que las mujeres Sean discriminadas Y que muchas permitan que las discriminen así Sobre todo Los Los que tienen a sus seguidoras Yo ni de broma Usaría Una palabra vejatoria Así con relación a mis muchachas Yo sé que algunos lo dicen En torno a Chercha Pero Hay bromas Que uno tiene que saber Cuáles hacer Y cuáles no Y hay otro youtuber Que el cual Tiene gente Que le quiere Que le ama Que le respeta Que yo sé Que es gente muy valiosa Y que no ha salido a defender A sus muchachas Ellas No sé cómo lo vean Hay una que yo sé Que es un pan de Dios Una persona muy muy sana Y Carajo No te gustan las mujeres Yo lo entiendo bien Es de respeto al asunto Pero por lo menos Defiende las mujeres Que dan la cara por ti Que te defienden Que te ven como un hijo Te voy a decir una cosa No sé en tu país Porque Esa pregunta Yo no la he hecho A las mujeres de tu país En México Pero aquí La gran mayoría De las mujeres dominicanas Les avergonzaría Tener un hijo gay O De mostrarle cariño A un muchacho gay Como si fuese un hijo Aunque tú la veas No sé qué Aquí hay mucha doble moral En mi país Y tú eres Un afortunado En que aquí hay mujeres Fanáticas Fans tuyas Seguidoras tuyas Que te quieren como un hijo Que han dado la cara por ti Y que han tenido La valentía Que a ti te falta Esa es la palabra La valentía Que a ti te falta Dicen que las mujeres Son el sexo de él Pero no sé si Las mujeres Aguantan Infiñadas de cosas Que los varones No pueden Y si no Miren a Sam Quejicus El canal de Sam En vez de Samael O Samu Vlogs Debe llamarse Quejicus Porque yo creo Que el 70% O el 80% Del tiempo de él Es quejándose Y son sus muchachas Sobre todo las maduras Porque las jovencitas No tanto Las maduritas Las que salen A dar la cara Por él Las que lo defienden A él Las que lo ven Como un hijo Pero bueno Chicas Muchísimas gracias Los creadores De contenido Sinceramente Coño Valoren Cada mujer Que le sigue A ustedes Sobre todo Aquellas que le hablan Con sinceridad Aquellas Que se preocupan Por ustedes Porque ustedes Mejoren cada día más Porque coger Y tener la valentía De decirte la verdad De darte un consejo De tomar de su tiempo Para ti Créanme Yo no lo tengo Para cualquiera Yo en la persona No lo tengo Para cualquiera Bueno mi gente Muchísimas gracias Hasta la próxima Chao